desde Argentina con una mujer que ha sido una guerrera, una luchadora, Lorena Meritano, quien lucha con el cáncer, bueno, quien luchó con el cáncer desde abril del 2014. Ella ya está sana, gracias a Dios, y la tenemos aquí con nosotros. Saludos, Lorena. Hola, ¿me ven? Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo no te veo, pero te oigo. Un beso enorme a vos, a toda la gente de Arte y Medio, y a toda la gente de República Dominicana, la maravilla de la tecnología. Verdad que sí, Lorena, qué honor para nosotros poder conversar contigo en esta ocasión, de verdad. Qué alegría verte tan sana, tan feliz. Me ves bien, encuadré bien la computadora. Sí, yo te puedo ver perfectamente. Oye, el honor es mío, y la bendición y la gracia de Dios que me tiene acá dando testimonio de vida. Lorena, ¿cómo te sientes? Sientes que volviste a nacer, me imagino. ¿Me escuchas? Perdón, pero no, no te escucho bien. Bueno, te pregunto que cómo te sientes luego de haber vencido esta batalla, te sientes como una mujer nueva, me imagino, como que volviste a nacer. Hermosa, perdón, te voy a corregir. Primero, yo no luché, nunca luché. No me siento, en lo más mínimo, identificada con esa palabra. Uno no puede luchar contra un cáncer. Hay que ser humilde frente a este maestro que se presenta. En mi caso, se me presentó un maestro, que es una enfermedad que puede ser en muchísimos casos, cuando no es detectada a tiempo, mortal. Yo lo que le pregunté al maestro es, ¿para qué a mí? No, ¿por qué a mí? ¿Qué me vino a enseñar? Y lo abracé y de alguna manera empecé a caminar un día a la vez en todo este proceso que ya lleva dos años y medio. Y me ha enseñado mucho este maestro que, si Dios quiere, se fue de mi vida, espero para siempre. Que así sea. Me siento honestamente agradecida. No es solo una palabra, es un sentimiento espiritual, mental, psicológico, físico. Estoy renaciendo de adentro hacia afuera con la bendición de Dios, que te digo que me ha dado esta nueva oportunidad. Con todo lo que he aprendido en este proceso, con todo también lo malo y lo bueno que me ha dejado este proceso, porque no es que yo volví a nacer como nací la primera vez. De alguna manera me han mutilado, me han extirpado dos senos, me han extirpado las trompas, los ovarios. Me practicaron un tratamiento de quimioterapia que fue devastador. Pero ahí voy, con algunas cosas me he repuesto de algunas cosas físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Y con otras voy viviendo día a día, aceptándolas y transitando la vida con lo bueno y lo malo que me ha dejado este maestro. Pero a mí me parece que cuando utilizan la palabra lucha, guerrera, no me identifico, porque yo soy amante de la paz. Y yo creo que esto se puede sanar a través del amor, a través del perdón, a través de los cambios, a través de la aceptación, de la humildad, de la paciencia, de la fortaleza. Lorena, ¿cuáles son esas cosas que tú sientes que aún te faltan superar, con las que estás caminando, así como tú dices? Muchas, muchas, espiritualmente, psicológicamente. Obviamente uno, yo he cambiado radicalmente mi alimentación, porque los seres humanos somos los que comemos. Y a través de la alimentación uno puede prevenir y sanar enfermedades. También psicológicamente, emocionalmente, hay muchos hábitos que hay que cambiar. Por ejemplo, la paciencia, la perseverancia. Esto es un maestro porque de repente dejas de trabajar, de repente adelgazan mucho, de repente se te cae el pelo, de repente te extirpan un seno, de repente dejas de sentirte útil porque al no estar trabajando y no uno no ser productivo. Yo soy una mujer, soy autosuficiente, yo lo fui desde los 15 años y no tener para comer, no tener para pagar las cuentas es muy duro. Gracias a Dios tengo hermanos y tengo una madre que me están en este momento, que ya atravesé todo el tratamiento, las cirugías, queda solo una, pero la vamos a dejar para más adelante porque es algo más estético. Es muy duro cuando uno es una persona que está acostumbrada a vivir de su trabajo, quedarte sin la posibilidad de trabajar y de pagar tus cuentas, eso es muy duro. Entonces eso te golpea emocionalmente, ¿no? Entonces no sentirte útil es difícil y muchísimas otras cosas que bueno, que día a día, con humildad, con aceptación, uno se aferra de la mano de Dios, pero también de muchos profesionales. Porque uno no tiene que ser orgulloso o uno tiene que aceptar que hay profesionales que lo pueden ayudar, como psicólogos, como homeópatas, como la medicina china. Yo he acudido a un montón de medicinas alternativas a la par de todo el tratamiento que por supuesto hice y seguiré haciendo de los médicos tradicionales. Me gusta mucho como tú te refieres a cuán importante es mantener la humildad y que no es una enfermedad con la que se lucha, sino más bien con la cual tú caminas con humildad, sin orgullo, dejándote llevar por las cosas que Dios disponga, por la ciencia, también por la medicina alternativa. Yo sé que recientemente tú fuiste conductora de un importante desfile de moda allá en Buenos Aires, donde importantes diseñadores mostraron solidaridad con el tema del cáncer de mama y también lucieron prendas durante el desfile de color rosa, a una manera de devolverse uno contra este mal. ¿Cómo te hizo sentir a ti sentir todo el apoyo de un país? Mira, esto fue así. En el hipódromo de Palermo, aquí en Buenos Aires, un lugar muy hermoso, se corrió la carrera de caballos más importante del año, que se llama el Gran Premio Selección. Y ese día la carrera fue a beneficio de la Liga Argentina de lucha contra el cáncer, la ALSEC. A la par del Gran Premio Selección, los mejores diseñadores de Argentina presentaron sus diseños de color rosa. ¿Por qué el color rosa? Porque, bueno, el color es el color distintivo de las campañas de prevención del cáncer en el mundo. Y me invitaron a que yo sea la presentadora del evento. Para mí fue, primero que fue volver al trabajo, volver a las tablas, pero también volver de la mano del que fue mi maestro y del que es mi mensaje. De generar conciencia, de llevar un mensaje, de decirle a la gente que la salud es lo primero. Además me sentí, bueno, esto de mi trabajo, ¿no? De que te maquillen, de que te arreglen, de ponerme un vestido divino de Romina Brunelli, de aprenderme un guión, de... nada, de presentar un espectáculo a beneficio de una sociedad que hace mucho por esta enfermedad y mucho por la prevención de esta enfermedad. La ALSEC es una fundación que trabaja hace 95 años en Argentina para hacer campañas de detección y prevención temprana. Y sobre todas las cosas de llevar un testimonio de vida a las personas que tal vez estén empezando a atravesar este proceso y decirles que de la mano de Dios y también de la mano de la medicina, y gracias a que lo detecté y actué a tiempo. Porque mucha gente se toca la bolita o no va a usarse el chequeo y dice, ay, me lo hago el año que viene y cuando van a ver ya es tarde. Entonces también mostrarme, contarlo en primera persona es decirles, detectar a tiempo te puede salvar la vida. Actuar a tiempo te puede salvar la vida. Cuando te toques la bolita, hombre o mujer, andá a la mastóloga o al ginecólogo. O, aunque no te la toques, si tenés antecedentes familiares, tenés que ir a hacerte la mamografía. Y si no tenés antecedentes familiares, después de los 40 años, ya sabés que una vez por año hay que hacerse los chequeos y controles de salud. Me sentí... Bueno, te digo la verdad, es que yo siento que esto es un milagro para mí. Hay una persona que se llama Loise Infante, que es una escritora que yo quiero mucho, con la que he trabajado mucho, junto con Miguel Ángel Vaquero, que son dos escritores colombianos. Yo no sé si ustedes en República Dominicana vieron Chepe Fortuna, o Casa de Reinas, o Merlina Mujer Divina, que es otra novela que hice con ellos, que ella siempre me dice, los milagros existen. Y yo puedo dar testimonio de que, gracias a Dios y a la medicina, los milagros existen. Por eso puedo estar hoy hablando con ustedes, por eso puedo dar un mensaje de concientización, de esperanza, de luz, y de decirles que aquí estoy, gracias a Dios, y que espero que no me sueltes. Porque tú sabes que después que termina el tratamiento, yo en este momento estoy en lo que se llama remisión de la enfermedad. Es un proceso, me imagino que tienes que estar chequeándote cada cierto tiempo, para mantener un control de que nada vuelva a aparecer, y que en Dios mediante no va a aparecer. Amén. Pero es bueno mantener el control. Yo estoy en remisión, yo recién llevo uno, y tengo que pedirle a Dios y a la Virgen, yo soy católica y creo mucho en Dios, la Virgen que cinco, cuatro años más me acompaña, y después cinco años más. Y yo sé, y tengo mucha fe que así va a ser, pero también vivo el hoy. Yo disfruto hoy de estar hablando con vos, y estoy conectada con el hoy. El pasado ya pasó, estoy en paz con mi pasado, y el futuro es incierto para todos. Sí, definitivamente. Entonces hay que disfrutar el presente. Yo sé que vamos a tener mucha Lorena para rato. Y me gusta mucho que tú destacas que detectaste el cáncer precisamente porque tú te hiciste un autoexamen, y cuán importante es que todas las mujeres y también los hombres nos mantengamos en ese tenor de chequearnos cada cierto tiempo. Me llamó también la atención que durante una entrevista tú dijiste que durante el proceso... Me encanta, perdón, me interrumpa, pero me encanta tu tonito. Me encanta, me encanta los dominicanos. Qué bella, gracias. Pues sí, te decía que leí que durante una entrevista dijiste que en este proceso de la enfermedad llegaste a pensar en el suicidio. Algo muy fuerte. Sacado de contexto esto suena muy dramático. No hay que quitarle dramatismo al asunto porque hoy en día estoy feliz, estoy contenta, estoy con ganas de comer, de vivir, de viajar. Pero bueno, tampoco puedo ser soberbia ni mentirosa. También tengo que reconocer que durante la quimioterapia tuve dos veces ataques de pánico, que me la pasé muy mal, que le pedí a mi expareja, a los gritos y a mi madre, en un ataque de llanto, diciéndoles por qué me tienen acá sufriendo, porque el tratamiento es muy desbastador. En la quimioterapia te mata en su momento lo malo, pero también te acaba con lo bueno y en ese momento era terrible y estaba sufriendo mucho y les pedí, sí, a los gritos que me quería que por favor me ayuden a irme. Pero también después que pasaba eso, yo tengo mucha fe y hay algo muy poderoso dentro mío, que es Dios, que me ayudaba a salir adelante. Y este año, en honor a la verdad, comencé el año, me aparecieron nuevos nódulos en enero. Fue terrible esa semana. En la misma semana que me aparecen nódulos, yo me separo de mi pareja. Fue un lapso de tiempo muy terrible. Después me extirpan el otro seno por prevención. Y para no mentirte y para serte sincera, fue que te quiten un seno es un duelo, que te quiten el otro seno es un duelo y que te separes de tu pareja es otro duelo. O sea, fueron tres duelos que yo tuve que, de alguna manera, metabolizar y vivir al tiempo. Y fue muy difícil. Y sí, honestamente, lo debo reconocer porque además lo reconocí en confesión ante un cura. Y sí, yo pensé seriamente en quitarme la realidad. No se lo comenté a nadie porque la gente que lo va a hacer no lo dice. Pero también es ahí donde te digo, cuando yo sentí que estaba pensando recurrentemente en el suicidio, no fue durante mucho tiempo, pero habrá sido durante un mes, que yo me sentía muy deprimida porque la depresión también es una enfermedad. Recurrí a lo que se llama un psicólogo, la misma psicóloga que me acompañó durante las quimioterapias, que fue un tratamiento de ocho meses. Volví a terapia y junto con la psicóloga, junto con un gran amor que me tiene mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, que para mí son como una luz, un leitmotiv y también a mucha gente que sin saberlo me escribe mensajes y no tienen idea lo bien que me hacen. Salí a flote y se acabó la depresión un día y un día me levanté y dije, ya está, ya pasó, estoy bien, tengo ganas de vivir y volví a tener ganas de maquillarme y volví a tener ganas de comer y subí ocho kilos, comiendo obviamente, y se me acabó la tristeza. Pero no fue magia, fue que recurrí a una profesional a que me ayude. A eso voy con que uno tiene que ser humilde y tiene que saber pedir ayuda. Para eso existen profesionales que tienen las herramientas para contenernos en los momentos que lo necesitamos. Lorena, nosotros de verdad que estamos muy contentos de que ya estés, Ana, tienes aquí un fan club de todos los técnicos del canal que quieren que vengas a visitar pronto. Yo te cuento que yo fui, la primera vez fui a jugar al béisbol, me invitó la familia Mota, fui a jugar al béisbol, hicieron una cosa muy bonita que invitaron a muchos artistas, fui a jugar al béisbol a beneficio de una fundación de la familia Mota. Luego fui de vacaciones a Punta Cana y regresé de vacaciones a Cap Cana. Ah, pues ahora tienes que venir a la capital, nos debes la visita. ¿Cuándo me va a invitar? A pronto los trajes de baño, me voy ya para allá. Pronto, si Dios quiere. Muchas gracias por compartir con nosotros, eres hermosa, de verdad que aquí te reconocemos por esa fuerza, por esa alegría que tú tienes y por llevar esa voz a todas las mujeres y también a los hombres del mundo. Quiero aprovechar tu pantalla, que yo sé que los ven mucho, porque a mí me hackearon el Instagram y gracias a un niño dominicano logré recuperarlo. Yo le quiero, bueno, desde acá mandar un beso, Cicito, él en Instagram se llama Cicito, creo, 63. Él me ayudó a recuperar mi cuenta de Instagram, que ahora se llama arroba Lorena Meritano Oficial. Bueno, Dionisio, de acá un beso gigante, te lo agradezco infinitamente. Quiero agradecerles el espacio para llegar el mensaje de alerta, de concientización y de prevención y también de fe, que sí se puede, con humildad, con perseverancia y con cambios y haciéndole caso a los médicos y agarrándole la mano de Dios, uno puede salir adelante, no de un cáncer, de cualquier reto que Dios nos presente en la vida. Así es, muchas gracias por compartir con nosotros, Lorena. Y con la buena noticia de tu recuperación, nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Mañana tengo que hacer ya una campaña, que ya me pagan, gracias a Dios, y ya productiva y espero pronto haciendo ficción, que es lo que más me gusta en la vida. Todas las felicitaciones del mundo, gracias. Que Dios los bendiga. Amén. Besos. Y así, señores, nos vamos a nuestra primera pausa comercial. De niño descubrí el mar en un espejo, mirándolo aprendí que no hay mar en su reflejo. Amén.